Está bueno, pues bueno, ahora sí que estamos aquí con el señor Gabriel Herrera, el festejado el día de hoy, 74 años antes, oiga, Dios me lo diga, conservando más tiempo, saludos por allá, hasta Florida, a lo que es, a Enrique, a Gabriel, a Vianney, y a todos sus nietos, y a toda su familia que no pudo venir, Dios los bendiga mucho, y bueno, bonita fiesta, oiga, se canceló el año pasado, me lo dije este año, aquí estamos, Dios los bendiga mucho, ya remontan y compartan, compartan los videos. Para que sepas de mí, aunque yo me encuentro ausente, sentirás que estoy aquí. Cuando riegues esas plantas, rígalas con mucho amor Ella sale florecer 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 Ella sale florecer